¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carlos Guerrero Diegues y te voy a hablar el día de hoy de un tema que para bien o para mal se ha puesto de moda, creatividad e innovación. Para bien porque finalmente frente a la crisis, en la situación en la que se encuentra la economía global, particularmente la de algunos países como el nuestro, nos ayudará la innovación y la creatividad para encontrar nuevas formas, nuevas soluciones a los problemas que precisamente la crisis nos ha planteado. Para mal porque desafortunadamente las modas lo que hacen al final de cuentas es para muchas personas, para muchas empresas que se suban sobre estas modas a veces sin que aplique, sin que realmente esté justificada su introducción dentro de los sistemas de planteamiento de negocio. Mi presentación estará fundamentada en cuatro apartados, el primero de ellos te voy a platicar sobre los obstáculos personales para la innovación, luego hablaremos de tres niveles para entender la relación entre ingenio, creatividad e innovación, vamos a hablar más adelante de las etapas intrapersonales, lo que me ocurre a mí como persona para poder innovar o para detenerme en este proceso de innovación y finalmente si te parece hablaremos de las etapas del proceso de innovación dentro de las organizaciones. El tema como te decía es muy importante en el momento en el que estamos viviendo, sobre todo porque las empresas, los empresarios normalmente nos están solicitando que las soluciones sean aportadas a veces por parte de consultores, de capacitadores o de asesores y el enfoque básicamente sería que entendiéramos un reto que nos ha planteado la situación a nivel global en este momento. Lo que estás viendo en ese momento nos dice claramente qué nos está sucediendo. Si te parece que está en chino es exactamente porque nos la pusieron en chino. Lo que te quiero hacer reflexionar es sobre este ideograma milenario que los chinos utilizan para describir una palabra que es muy importante en este momento, crisis. Ellos utilizan dos ideogramas, como los estás observando, para hablar de la idea de crisis. El primero de estos corresponde al de peligro que todos vemos, particularmente en una situación como esta que los estamos viviendo o que hemos sentido en carne propia en nuestra empresa, en nuestro desarrollo profesional y oportunidad. La sabiduría milenaria de los chinos dice que entonces una crisis es peligro y oportunidad. es un poco como las olas que en su momento nos pueden ayudar a reflexionar si vemos en ellas solamente el peligro de que nos puedan revolcar o en su momento la oportunidad de subirnos en ella. Te voy a platicar de cuatro olas que han realmente impactado en el momento en el que la humanidad ha vivido a través de su historia en los últimos, digamos, diez mil años. Hace aproximadamente unos diez mil, nueve mil años, dicen los expertos, que la primera ola que hizo que cambiara totalmente la forma de vivir del ser humano ocurrió con el descubrimiento de la agricultura. En el momento en que hubo agricultura, el sedentarismo, el dejar de ser nómadas, recolectores, el dejar de estarnos moviendo, siendo cazadores, nos dio la oportunidad de que nacieran las culturas y las civilizaciones. Todas las culturas antiguas, las que presumen de ser las primeras, hay una discusión fuerte si fueron los chinos, si fueron los mesopotámicos, si fueron los egipcios, todos tienen agua de cultivo junto a ellos a través de ríos, a través de lagos. La segunda gran ola que hizo que cambiara totalmente la faz de la tierra, el estilo de conducirse, de la humanidad, fue la industrialización y ocurrió escasamente hace doscientos, trescientos, el génesis probablemente de esto hace cuatrocientos años. El maquinismo, la industrialización, la automatización de la producción nos ayudó a la estandarización de la calidad y a la posibilidad de que pudiéramos aumentar el volumen de producción gracias precisamente a las máquinas. Esto, después de ocurrirnos, nos cambió totalmente nuestro estilo de vida. Tres, hace algunas décadas, el origen de esto se cita probablemente hace 50 o 60 años, la ciberinformación y todo lo que todavía en este momento estamos viviendo como impacto de ella, hizo que esta información fuera accesible en velocidad y en cantidad para el conocimiento y para la toma de decisiones. Hoy por hoy, en este momento, estamos todavía sintiendo las consecuencias de esta ola que está haciendo, insisto, que nos cambie todo el estilo de vida. Y parece que nos hemos quedado ahí, pero los expertos hablan de una cuarta ola que se está gestando y es precisamente el tema que te quiero tratar el día de hoy. Se habla de la innovación como la posibilidad para buscar más opciones y enfoque para la solución de los problemas, retos, oportunidades y carencias. Si tomas la primera letra de cada una de estas palabras, repito, problemas, retos, oportunidades y carencias, estarías trabajando con un PROC. La ingeniería de ideas, la criática, la creatividad, la innovación nos están ayudando precisamente para reaccionar frente a la crisis y los retos que esto conlleva. Desafortunadamente, tenemos nueve obstáculos personales, intrapersonales, que a veces nos impiden abrirnos a nosotros mismos a la innovación. El primero de ellos es la rutina y el conformismo, dice un autor latinoamericano, de un best-seller latinoamericano, Camilo Cruz, un colombiano, que son tus vacas, tus justificaciones, tus conformismos, tu mediocridad, tus rutinas para quedarte atrapado en tu zona de confort y no abrirte a la posibilidad de hacer cosas nuevas como resultado precisamente de esta comodidad. Segundo gran obstáculo de la innovación a nivel personal, la obsesión por el poder y hemos visto como gracias al desmedido afán de esto, del poder de muchos políticos en muchos países, nos hemos focalizado más, se han focalizado más en cómo destruir que en construir, cómo hacer contrapuestas para los rivales en lugar de hacer propuestas. El tercero de los obstáculos sería el miedo al riesgo, el miedo al ridículo, el miedo a lo desconocido. El cuarto sería la rigidez organizacional de muchas empresas en las que hemos trabajado y que parece que nos han acuñado una especie de paradigma en el que ya no nos queremos abrir a retar a las funciones que a veces tenemos en las empresas porque esto es lo que le corresponde a mi jefe o esto a ti no te corresponde, hijito empleado. Este es uno de los paradigmas más fuertes con los que trabajamos, papá jefe, hijito empleado como resultado del autoritarismo y del exceso de formalidad. En el momento en que hablamos del punto número 5, la hostilidad a lo divergente, a lo poco familiar y a la desuniformidad es la falta de apertura a cosas nuevas y a renovarnos. El sexto obstáculo que hemos ubicado de manera muy concreta y muy práctica es la trampa de la actividad. Dicen algunos autores que esto es vivir atrapado en la caja, no poderte salir de tu rol de bombero, ser un experto apagafuegos, todo el tiempo estar metidos en la dinámica de esperar que truenen los problemas, que vengan los retos de manera que no nos avisaron y en la medida en que los podamos resolver de forma rápida incluso somos altamente reconocidos por nuestras organizaciones. El séptimo obstáculo sería la burbuja lógica, el uso excesivo, dicen autores como Edward De Bono, de la cultura de la racionalización, el análisis, la crítica y la controversia, funciones mentales que pueden ser útiles en algún momento pero que desafortunadamente llevadas en exceso, sobre todo en el enfoque de educación occidental, dice el propio De Bono, nos pueden provocar la infoxicación expresión acuñada por un español hablando de exceso de información pero que sobre todo nos provoca la famosa parálisis por análisis, es decir, estar atascados en las preocupaciones en lo que podríamos hacer y desafortunadamente nunca tomar acciones. El octavo obstáculo para la innovación a nivel personal son los filtros negativos que nosotros mismos nos hemos puesto, es decir, nuestro sobreentrenamiento decíamos en crítica y controversia y sobre todo lo que los psicólogos llaman los mecanismos de defensa del ego. Voy a perder estatus, yo nunca había hecho esto, a mí no me toca, no me corresponde. Y el noveno obstáculo sería la falta de seguimiento a muy buenas ideas que de repente se nos ocurren y que quedan almacenadas, dispersas, llenas de telarañas empolvadas porque no les dimos seguimiento y no las logramos desarrollar. Entonces te quisiera hablar precisamente a propósito de la palabra creatividad de tres términos que normalmente confundimos y que para fines prácticos creo que nos ayudaría muchísimo que definiéramos. Hablando de niveles heurísticos, una cosa es el ingenio y esto de alguna forma nos ha sido dado de arriba, es algo que a nivel cultural o incluso genético hemos recibido como una herencia de parte de nuestros antepasados. El ingenio lo define el diccionario como la maña, artificio, talento y nato que permite idear chistes, bromas, tranzas, albures, decimos en nuestra región geográfica o caminos originales. Inicialmente como materia prima es muy bueno, el problema es que aparece arbitrariamente en ciertas situaciones, es un chispazo cuando le pega la gana. Hoy las musas no están de buenas, no me han iluminado, espérenme tantito, sin embargo se me ocurrieron algunas bromas que quiero comentarles y por ejemplo los mexicanos somos buenísimos para inventar chistes aún de las peores tragedias. El problema es el chispazo, es poco confiable para sistematizar la producción de ideas. Una de nuestras grandes carencias y uno de los graves problemas para poder innovar es que el ingenio solamente es la materia prima y en la medida en que no lo hemos profesionalizado, no lo hemos invitado a que participe de manera metodológica, por irónico que parezca, en el aula de clases, en la educación de nuestros alumnos o en la empresa, no lo podemos llevar al segundo nivel. Segundo nivel, perdón, antes como comentario decía el multicitado Leonardo da Vinci, como el hierro por falta de ejercicio se cubre de herrumbre y el agua se corrompe o se hiela por la misma causa, así el ingenio sin ejercicio se deteriora. Segundo nivel, creatividad, subimos un escalón, estamos superando, hemos profesionalizado nuestro ingenio, hemos entrenado el que de manera figurada es nuestro músculo mental al que llamamos creatividad. Nuestra capacidad o proceso para producir ideas, encontrar soluciones, inventar conceptos, fantasear con imágenes mentales. Aquí ya hay un gran paso porque desde el punto de vista productivo la creatividad nos ayuda uno a sistematizar el trabajo, lo que no nos permitía el ingenio y dos y muy importante a que podemos direccionar, enfocarnos, poner foco en las propuestas de solución que se nos han pedido y no desviarnos en traer cosas que no nos pidieron pero que suenan muy divertidas y muy cómicas, muy humorísticas. Así es como podemos planear la producción de ideas gracias a la creatividad a nivel de tiempos y repito como respuesta muy enfocada a lo que se nos pidió. Si trabajamos con un grupo de personas que tienen entrenado este músculo mental y podemos tener sesiones en donde puntualmente para tal día a tal hora nos veamos y me puedas traer propuestas de solución, ya estamos hablando de nivel creatividad. No basta con tener buenas ideas hasta que llegamos al tercero y último escalón de la innovación. Culturalmente, por lo menos en el estereotipo que hemos manejado en Latinoamérica, se cree que los japoneses, los subcoreanos, no son tan ingeniosos como los latinoamericanos, como los mexicanos. El problema es que ellos son mucho más innovadores que nosotros porque pudimos nosotros haber aportado las ideas iniciales, pero ellos son los encargados precisamente de llevarlos a nivel de innovación. Este señor, hay una polémica fuerte de si realmente su mamá era mexicana, era zacatecana, es el famosísimo Tomás Alba Edison. Ojo con el middle name Alba como apellido, como probable apellido precisamente de la señora. El señor Tomás Alba Edison queda huérfano a los cinco años de edad. La que se encarga de su crianza con problemas fuertes para su educación como un mal estudiante con un mal desempeño escolar, por cierto, Tomás Alba Edison es su mamá con problemas auditivos y sin embargo es lo que nosotros llamamos un super surfeador. Una persona que fue capaz de afrontar no solamente riesgos en sus propuestas creativas e innovadoras, sino incluso un doble mérito por conformar equipos creativos que lograron precisamente trabajar a favor de la innovación. ¿Qué entenderíamos entonces como innovación? A nivel de la meta, el último escalón de tres, la introducción de cambios, la aplicación de conceptos, de ideas y soluciones nuevas. Es decir, una aplicación práctica, una implantación funcional o una ejecución de lo que creamos en el mundo de las ideas, creatividad, para traerlo al mundo real. Si hablamos entonces de organizaciones confrontadas con rentabilidad, productividad, efectividad, la innovación es la verdadera meta de la producción sistematizada de estas ideas. Te propongo que hagamos en este momento el siguiente ejercicio. Puedes utilizar incluso el recurso de la pausa si te parece. Vamos a resolver este problema de altas matemáticas al número 7 romano añadiendole una línea y convirtiéndolo en 8. Te voy a ayudar un poquito y lo tienes en tu pantalla resuelto con color azul. Desde luego la verdadera parte importante del ejercicio es la que viene a continuación. Ahora el número 9 romano conviértelo en 6. Lo que hemos aprendido de los participantes en nuestros talleres, en base a su ingenio y a su creatividad, es que se puede resolver de diferentes formas. Si te tomaste el tiempo, papel y lápiz, para pensarle un poquito, se te habrá ocurrido probablemente algo parecido como ver que el número 9 romano en realidad es el reflejo del número 6 que se encuentra parado de cabeza. Te lo puse a un lado del 9, ya invertidos, para que te des cuenta precisamente y ahí te bloquee la parte del reflejo para que veas al número 6. Otros dicen que es una multiplicación. ¿Cuánto es 1 por 6? Otros más agregan que si quitamos el número 1 romano y lo convertimos en rayitas y se lo pones horizontalmente, tienes un asterisco con 6 puntas. Si convertimos el número 9 romano al arábigo, te encuentras en el fondo con un 6, nada más que está de cabeza. Y desde luego si lo convertimos a un sistema lingüístico, con una sola línea, con 6, estamos resolviendo el problema. Puede que lo que te haya ocurrido, si gustas regresar el video, te darás cuenta que tú solo te encasillaste y te limitaste, pusiste filtros para no darte permiso de resolverlo, porque en la primera parte de la lámina decía al número 7 romano con una línea, conviértelo en 8 romano. En la segunda parte del ejercicio en ningún momento se decía siquiera con una línea. Sin embargo, en algunas de las soluciones es cierto que hasta con una sola línea se resolvió. ¿Qué es lo que nos ocurre entonces cuando nos encontramos con problemas a la hora de querer resolver esto, a la hora de querer innovar? Nos encontramos con que hay algunas etapas importantes en donde nos quedamos sin poder pasar a la siguiente. ¿Cómo inicia todo el proceso a nivel mental y a nivel emocional? Surge con una experiencia muy concreta con la que nos topamos, en donde puede ser un problema, decíamos, un reto, una oportunidad, una carencia que de repente se nos presenta, la lectura de un libro, la asistencia a una conferencia, el participar como ahorita precisamente recibiendo este mensaje. Algo está pasando, algo ya no está funcionando y esta es la pregunta clave en esta primera etapa. Más adelante, como segunda etapa, nos encontramos un poco desconcertados porque no terminamos de ubicar eso que está pasando. Entonces viene un detonador si es que seguimos avanzando en este proceso de innovación interna y hay una salida de la zona de confort. Dicen los expertos que tendríamos que ubicar de un lado a otro los dos extremos entre la zona de confort y la zona de estrés. Tu zona sana es la zona central que se llama la de esfuerzo. ¿Qué ocurre cuando estás metido en tu zona de confort? Solamente si necesitas innovar, si tienes interés en hacer cosas nuevas o si te gusta, tienes pasión, nosotros le llamamos un NIP, necesidad, interés, pasión, sales de tu zona de confort. Si sientes que no hay necesidad, que no te afecta lo que está ocurriendo, por lo tanto no te interesa o no te gusta hacer cosas nuevas, será muy difícil que logres precisamente superar esta etapa 2 yendo hacia la 3. ¿Qué está pasando? ¿Necesito algo nuevo? ¿Cambiar, por ejemplo? Pudieran ser las preguntas que se nos ocurrirían como clave para abandonar, insisto, nuestra zona de confort. ¿Hasta dónde me afecta esto que se presenta como parte de las manifestaciones de la crisis en mi persona, en la empresa donde estoy trabajando, la empresa de la que yo soy dueño? ¿Me va a gustar? Una vez que has decidido salir de tu zona de confort, la pregunta es si vas a pasar al siguiente nivel, a la siguiente etapa. La etapa número 3 serían las observaciones reflexivas, cosas, es decir, preguntas claves como ¿hay que cambiar? ¿No me puedo regresar y mantener las cosas como estaban? Frente a un mundo en crisis, con la evolución que están tomando las cosas, con los retos y las oportunidades que planea la situación económica en muchos países, parece que la respuesta obvia debía ser sí, sí tienes que cambiar. ¿Por qué tengo que cambiar? Dicen sobre todo los expertos en Gestalt que la pregunta clave probablemente sería ¿para qué tengo que cambiar? Y esto nos lanzaría más que hacia el pasado para analizar causas, hacia el futuro para encontrar precisamente la forma en que lo podríamos manejar. Etapa número 4, si superamos la 3 y seguimos avanzando en este proceso, análisis y sobre todo empezamos a hacer conceptualizaciones abstractas. ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos entender qué dejó de funcionar y hay empresas que llevan décadas de manera exitosa funcionando hasta que la crisis las ha metido en una situación muy, muy, muy retadora con desafíos que en este momento solamente se podrán resolver a través de innovación. ¿Hacia dónde debo cambiar? Es otra de las conceptualizaciones que debíamos responder. Punto número 5, etapa número 5, búsqueda de soluciones y sobre todo utilizar el hemisferio derecho del cerebro que comentábamos hace un momento. Desafortunadamente en la cultura occidental no está muy favorecido porque nos hemos ido, nos hemos metido desafortunadamente en algunos conceptos exageradamente racionalistas. Decía un gran pensador Jean Piaget, un clásico desde luego dentro de la pedagogía y de la educación, para mí la educación significa formar creadores, aun cuando las creaciones de una persona sean limitadas en comparación con las de otra, pero hay que ser inventores, innovadores, no conformistas. Cuando empezamos a producir ideas, decía a través del hemisferio derecho de nuestro cerebro, las preguntas a resolver serían cuáles son las nuevas reglas, cuáles son los nuevos paradigmas y cómo le puedo hacer para cambiar buscando formas innovativas en el caso. La sexta y última etapa interna, suponiendo que hubo una superación de las cinco anteriores, ojo que cuando nos encontramos y analizamos cada una de ellas, podemos ver muchas situaciones que hemos vivido donde ahí nos quedamos atorados porque no tuvimos los recursos para pasar a la siguiente etapa. Si ya hemos superado las cinco anteriores, en sexta empezaríamos a diseñar prototipos y experimentar intencionalmente con esos prototipos creados en la etapa anterior. De las ideas que me surgieron en la etapa anterior, empiezo a aplicarlas a base de prueba y error y esto significará responder preguntas como ¿con qué voy a cambiar? Y aquí hablamos de recursos de todo tipo, no solamente los obvios y en los que primero pensamos como los financieros, los económicos, sino incluso con qué factores humanos, con mi propio potencial individual, con qué equipo de trabajo puedo hacerlo, con quiénes, con qué riesgos, cuándo empieza este proceso, cuánto me va a costar, insisto, no sólo en el costo económico en dinero, en cuántas etapas y en cuánto tiempo. Si respondemos estas preguntas estaremos nada más ni nada menos que creando un proyecto de innovación que en lo personal pueda yo diseñar para cambiar las cosas que en la etapa número uno hicieron que me preguntara algo no está funcionando y creo que es momento de cambiarlo. El proceso de innovación, si lo pudiéramos enfocar entonces en las etapas dentro de la empresa, dentro de la organización, nos hablaría en el sentido de las manecillas de reloj en ocho etapas. Las cuatro primeras nos estarían, las tres primeras, perdón, nos estarían ayudando a ubicar, yo decía al principio de mi presentación, nuestros problemas, retos, oportunidades y carencias. PROC, el ejemplo de PROC que tienes en la gráfica nos estaría hablando de un recurso de quitarle la carga semántica a broncas, quejas, disconformidades y otras expresiones más folclóricas que utilizamos para describir algo negativo en la organización, algo que no está funcionando. Si convertimos eso en PROC y ya no nos referimos ni siquiera por esas palabras y nos referimos a algo que simplemente necesita ser enviado hacia adelante, ser solucionado, insisto, le quitaríamos esta carga emocional como para que el jefe no te reciba predispuesto de forma negativa si le dices, te quiero llevar una bronca, te quiero llevar una queja. Las segundas dos etapas nos ayudarían a solucionar esos PROC que ya ubicamos y las tres últimas etapas nos ayudarían a implementar los proyectos para esos PROCs. Paso a paso, etapa número uno, a la hora de querer ubicar nuestro PROC existe una situación borrosa. Aquí va a ser muy importante que tratemos de ubicar la mayor información posible como para poder darle toda la dimensión al PROC al que nos estamos enfrentando. Paso número dos, búsqueda de datos y sobre todo si no existen esos datos que produzcas la información que necesitamos para dimensionarlo. Si no existen estadísticas, si no hay investigaciones, si no hay récords, si no hay cifras, si no hay datos históricos, va a ser muy importante la investigación y sobre todo que tú produzcas esta información. No hay encuestas, no hay investigación, no hay focus group, probablemente el tamaño del reto que tú estés afrontando implique que se invierta en producir esta información, pero muy importante a la hora de buscar estos datos nos ayuden a enfocar nuestro trabajo innovativo en la dirección correcta. Por falta de información muchas veces estamos yéndonos desde el principio en la dirección equivocada y buscando soluciones para el lado que no nos correspondería si lo hubiéramos investigado bien. Paso número tres, definamos adecuadamente nuestro PROC, problema, reto, oportunidad o carencia. Ese es verdaderamente el enfoque con el que tenemos que trabajar. En algún momento, como uno de los ejemplos clásicos con cierto mensaje de ternura nos decía un participante, trabajamos con un kinder y su PROC principal, decían las maestras, es muchos niños están llegando tarde frecuentemente durante la hora de la entrada. Esto nos perjudica a la hora de la disposición del grupo para empezar a trabajar y al niño que llega tarde lo desenfoca del resto del día porque se perdió los primeros minutos de las indicaciones que dieron las maestras. ¿Este es el verdadero PROC dentro de un kinder, un jardín de niños? ¿Los niños llegan solos y llegan tarde? Cuando se enfocó y se definió adecuadamente el PROC, el resultado fue muchas madres de familia y no por una cuestión de sexo, porque las maestras mujeres definieron que los papás por entrar a sus trabajos de manera formal a cierta hora antes dejaban a sus hijos en el kinder, eran las mamás entonces las que frecuentemente estaban llevando a sus hijos tarde al kinder. Este sería un adecuado enfoque de PROC que ayudaría a que trabajemos con la psicología de las mamás y no desperdiciáramos nuestro tiempo y provocáramos traumas, incluso emocionales, a los niños que finalmente no serían responsables de la hora a la que están llegando a iniciar actividades escolares. Etapa número cuatro, ya entramos en la fase de solución de PROC, producir ideas. En la producción de ideas, la herramienta clásica es el brainstorming, la tormenta de ideas. Hay algunas modalidades utilizando internet, correos electrónicos, foros y demás en donde pudieras diseñar alguna manera en que en una semana, en el momento en que es más lúcido cada participante, les dejaras como reto la solución de ese PROC y ellos en la semana, en el horario que fuera más conveniente, incluso el fin de semana, pudieran poner en este lugar o enviar desde su correo electrónico las respuestas, sus propuestas de solución. Una vez que encontramos una gran cantidad de propuestas de solución que en la etapa número cuatro no se permitió que fueran criticadas, viene la evaluación y la selección de esas ideas, ahora sí con un control de calidad. de 30 ideas que pudimos haber recibido, algunas de ellas bastante audaces, algunas medias locas, pero que en su momento nos ayudaron a romper el rígido control del pensamiento de la lógica. En el momento del paso número cinco, evaluamos y seleccionamos esas ideas y llegamos finalmente a quedarnos con el control de calidad con una, dos o tres, con partes de otras ideas con las que pudimos armar lo que parece ser la solución final para el PROC que nos enfrentamos. Etapa número seis, entramos en la parte de implementación de proyectos para nuestros PROC, plan de acción. Etapa número siete, vamos una vez que hemos desarrollado en el plan de acción o un proyecto, tenemos que vendérselo al resto de nuestros compañeros, a nuestros jefes, a nuestros vecinos dentro de la organización. La manera en como la prepares, la manera en como lo presentes, también implica creatividad e innovación. Tenemos que ser muy innovativos a la hora de saber cómo podemos convencer a los demás de que lo que estamos proponiendo es un proyecto que vale la pena dentro de nuestra empresa. Y paso número ocho, una vez que hemos vendido esas soluciones, llegamos al final propiamente de lo que sería la ejecución del proyecto que nos estaría llevando precisamente a lo que hemos llamado innovación como tal. Sin embargo, nos encontramos a veces con situaciones como la que observas en este momento en pantalla. Es decir, obstáculos dentro de la organización, más allá de mis obstáculos personales o de mis potenciales personales y estratégicamente en las organizaciones, a veces no es bienvenida la innovación por diferentes factores. Uno de ellos, una visión de corto plazo, esta idea, una exagerada adoración de los datos duros, esta idea nos va a dejar dinero inmediatamente, esto nos va a ayudar a salvar la crisis, el problema de ventas que tenemos en este momento, sin pensar en que hay proyectos innovativos cuyos frutos estarán recogiéndose probablemente meses, si no es que años después. El enfoque a factores internos, el producto, los procesos, las personas de nuestra empresa y no hacia lo que nos está pidiendo el mercado. Una de las grandes fuentes de innovación, desde luego, son los clientes que se encuentran en el mercado. Nuestros empleados nos pueden ayudar también a darnos muchas ideas. Una organización que está enfocada hacia el mercado sabe que la innovación es uno de los requisitos que la dinámica de mercado actual, la dinámica de mercado de la crisis nos está exigiendo. Exagerado énfasis en éxitos pasados, en lugar de retos futuros, muchas organizaciones con esta crisis han tenido que cerrar. Empresas que fueron un ícono emblemáticas en la economía de ciudades, de regiones o de países completos porque estuvieron atorados en el éxito que obtuvieron y que no supieron romper esos paradigmas y entenderlos nuevos para poderse enfrentar a la crisis. Otro de los obstáculos importantes para la innovación estratégica es demasiada complacencia con buenos resultados en ventas sin atender otros factores internos como los problemas financieros. La empresa sigue vendiendo, el producto se sigue desplazando y no será que las innovaciones tengan que ser enfocadas en aspectos que no sólo tienen que ver con ventas sino con otras cosas también muy importantes para la estrategia. Factores políticos, intereses creados... Ups, aquí ya metí la pata. ¿Me regreso desde aquí? Vale, perfecto. Otro de los obstáculos principales para la innovación estratégica son los factores políticos, es decir, los intereses creados en algunos casos sindicatos, departamentos, cotos de poder un departamento contra el otro y si la innovación viene del tuyo yo me encargo de que no funcione porque no voy a ayudar a que tu departamento siga ganando puntos buenos con las altas autoridades de nuestra organización. Un factor más, un obstáculo importante es la inclinación y premio a la reactividad, decíamos en algún momento, y no a la previsión, a la proactividad. Esperemos a que los problemas, retos, oportunidades o carencias sean críticos en nuestra organización para entonces atenderlos. Antes no es importante que seamos previsores. La falta de apertura al riesgo, miedo a ser criticados los ambientes organizacionales, especialmente entre los directivos donde mejor me dedico a racionalizar y analizar y sobre todo ver los puntos malos, los puntos negativos de las propuestas de otros, puede que me estén dando una falsa sensación de que con eso estoy ganando puntos en la empresa. Estos ambientes lo que hacen es no permitir que florezcan nuevas ideas de manera innovativa. La trampa de la actividad, el estar metidos, como decíamos en el punto anterior, todo el tiempo de bomberos y no poder resolver una temática que tiene que ver con salirnos de la caja, salirnos de la actividad, autores como Stephen Covey hablan de sentarse a afilar el hacha mientras regresamos con esa hacha más afilada, con la posibilidad de ser todavía más eficientes y más efectivos en nuestros procesos. Adicción a los datos duros, es decir, mucha información y terminamos, ya lo veíamos en un punto anterior, infoxicados, la parálisis por análisis, no se desarrollan los proyectos pero están muy bien analizados con demasiada información. La falta de sistemas para la gestión, administración y reconocimiento para la creación de ideas, es decir, que no existe dentro de la empresa una verdadera cultura de la innovación, es uno de los principales obstáculos estratégicos para que esto florezca. Una de las herramientas más prácticas y más importantes de los enfoques que más nos puede ayudar para encontrar por dónde crear una cultura de la innovación sería lo que aparece en este momento en pantalla, que sería el pensamiento lateral. El señor Eduardo de Bono, en su momento con una carrera universitaria como neurólogo, es el creador de esta expresión y nos habla sobre la posibilidad que tenemos de crear nuevas ideas como factores de cambio y progreso en todos los campos, desde la ciencia, el arte, la política, dice, y hasta la felicidad personal. ¿Cuál es la función principal del pensamiento lateral? La liberación del efecto restrictivo de las ideas anticuadas. La búsqueda para resolver problemas por medio de métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos es la definición que el diccionario Oxford de la lengua inglesa le da a esta expresión que ya es reconocida como parte del idioma inglés. El pensamiento lateral se ocupa directamente, dice el propio autor, de cambiar los conceptos y las percepciones. Funciona en base a cuatro principios. El primero de ellos es reconocer las ideas polarizantes o dominantes, es decir, los paradigmas tiránicos que dentro de las organizaciones, las sociedades o dentro de mi cabeza como individuo no me están dando la posibilidad de abrirme a nuevas ideas. Los pegamentos en la medida en que sean buenos para mantener unidas las piezas funcionan mejor. Los pegamentos se hicieron para pegar. Un pegamento que no funciona y que está constantemente permitiendo que se despeguen las piezas, por lo tanto no podría funcionar. El comentario aquí es que el famoso invento de la empresa 3M sobre el post-it es el resultado de haber roto precisamente esta idea dominante. Un pegamento defectuoso que en su momento permite que se pegue el papelito y se despegue sin dejar marca y que lo puedas hacer muchas veces, parecería entonces que está contradiciendo una ley general en la medida en que los pegamentos sirvan para que no se despeguen en adelante sus piezas. Dos, buscar la contemplación de las cosas de distintas formas. Si nos ubicamos, como dicen algunos autores, con una perspectiva que rompa la lógica de nuestro pensamiento, nos podría ayudar, por ejemplo, a resolver lo que hace algunos años una empresa mexicana transnacional, Bimbo, hizo con un producto de ellos que se llama Bimbuñuelos. El problema era el PROC que se llegaba al punto de venta con este producto y muchas veces se quebraba. Si contemplamos las cosas de la misma forma, utilizando el pensamiento vertical, la solución podría haber venido de manera lógica, insisto, por parte de un empaque más fuerte que los protegiera o hacerlos más duros para que no se rompan. Cualquiera de estas dos soluciones implicaba problemas mucho más fuertes que la solución final. Todo fue una campaña de decirle al consumidor, especialmente infantil, que si no llegaban suficientemente rotos los Bimbuñuelos para comerlos, tú los tenías que terminar de romper, porque los Bimbuñuelos se comían en pedacitos. Lo cual contradice la lógica del pensamiento de muchos que se hubieran ido, repito, por la anterior solución. Tercer principio básico del pensamiento lateral, relajar el rígido control del pensamiento lógico o del pensamiento vertical. El problema es que en este momento de crisis necesitamos darnos permisos y sondear, superando el miedo a los riesgos, superando el miedo a las complicaciones, a lo desconocido, a hacer incluso el ridículo, la posibilidad de inventar nuevas formas de afrontar nuestros problemas, retos, oportunidades y carencias. Si no entendemos que la cultura occidental, que parece no estar ganando la guerra comercial contra los tigres de Asia del Este, Japón, Corea del Sur y desde luego China, educados en un pensamiento mucho menos rígido y que sin despreciar el pensamiento lógico, se da permisos para sondear elementos más flexibles y desde luego adaptables a los requerimientos actuales. Cuarto y último principio del pensamiento lateral, aprovechar nuestro sistema cerebral autoorganizado, la computadora más completa, multifuncional y maravillosa que pueda existir en el universo. Si nos encontramos con una computadora, con una laptop que accidentalmente se nos cayera y se desconfigurara, habría un elemento externo, tendría que intervenir para poder organizar de nuevo la información que se encuentra dentro de esta máquina. Lo que ocurre a la hora que rompemos el pensamiento lógico, es que gracias a la enorme conectividad de nuestras neuronas en nuestro cerebro, logramos finalmente regresar a aprovechar la información que ya teníamos, pero buscando formas diferentes de contemplación sin que el rígido pensamiento vertical nos esté tiranizando. Termino mi presentación recitando algo que corresponde a uno de los grandes psicólogos modernos, el señor Eric Fromm que decía, el individuo que no puede crear quiere destruir, el único remedio para la destructividad compensadora es desarrollar en el hombre un potencial creador. Nos impulsa el afán de destruir, dominar, reprimir, socavar la vida o nos mueve el deseo de amar y cooperar. Al final de cuentas, parece entonces que el reto que estamos enfrentando sobre el tema de innovación no es solamente un asunto económico de mercadotecnia o de negocios, sino además tiene que surgir, como todo en la vida, desde el interior del ser humano. Si tú creías que tu futuro está en tus manos, te invito a que ahora reflexiones que en el fondo siempre ha estado tu futuro en tu cabeza y en tu corazón. Muchas gracias. Gracias.